en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra noventa y uno punto nueve, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta, expresión libre, la revista informativa más completa del ciudad. Expresión libre, expresión libre, ya está en el live. Expresión libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Ante ti he venido, señor. Muy buenos días, San José de las Matas, el país, y el mundo. Damos inicio a expresión libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación orgullo de San José de Matas. Cierra, Sierra FM, los noventa y uno punto nueve, Sierra nueve diecinueve punto con Tunín, y toda su plataforma. Retransmitido por Matense punto en el Caribe Miss, la estación digital de Alantau, Tunín Radio, y su canal de YouTube. Hoy, miércoles dieciocho de mayo dos mil veintidós, buenos días, a Francis de Mesa, Roberto, donde quiera que se encuentren, en Alantau, Osiris Rodríguez, a Néstor Tratis, aquí en el patio, a nuestro productor, Rafael de Mesa, a nuestro control, Chiqui Guzmán, y todos los empleados de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED, en las horas matutinas prevalecerán condiciones de buen tiempo sobre el territorio dominicano. Pasado el mediodía, el arrastre de humedad que provoca el viento del este sureste se combinará con una vaguada en superficie, al noroeste del país, para provocar nublados ocasionales con aguaceros, tormentas eléctricas, y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones noroeste, norte, y la cordillera central. El polvo del Sahara comenzará a llegar a República Dominicana hoy miércoles, en horas de la tarde. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología de la UNAMED, y usted lo está escuchando aquí, gracias a de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana. Lo elabora, lo distribuye la Asociación Cafecultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones, que preside Osvar García, gracias a Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Cahuanico, San José de las Matas, y Víctor Checo Capicería, el máster de la Capicería en San José de las Matas, te pone el interior de tu vehículo como como nuevo, los muebles de de tu casa, también mueble personalizado, ya lo sabe. Entrando en materia, especialistas recomiendan retomar uso de la mascarilla en el país, dicen ellos que ante el ligero incremento del COVID-19 en el país, que de acuerdo a las autoridades, aunque no es para alarmarse, se mantienen monitoreando los casos positivos, la sociedad de infectología hizo una serie de recomendaciones a salud pública para adoptar una serie de medidas preventivas, la iniciativa incluye retomar el uso de mascarilla en instituciones públicas y privadas, así como en centros educativos, reforzar el programa nueva vez de vacunación, reportar y detectar las variantes circulantes del virus, dicen que los centros educativos, un gran número de estudiantes han tenido que ser aislados por el coronavirus, razón por la cual la sociedad de infectología sugirió que se retome el uso de la mascarilla. Aún no se le ha olvidado que ese monstruo está ahí, que ese monstruo está latente, uno ha entrado en confianza nueva vez, ustedes mismos pueden ver aquí que en los centros públicos ya nadie usa mascarilla, ven mucha cantidad de gente hablando encima de otro y lamentablemente eso está ahí, no es por alarmarse, pero cada día se está sumando más y más casos, ya en Nueva York uno puede ver que han comenzado otra vez en algunos lugares y están llamando a implementar el uso nuevamente de la mascarilla. A la persona que me está me está diciendo que qué pasó con la con la cosa no mi hijo en el mismo momento que que iba a tomar el libro para buscar el dato que tú me pediste anoche. Tú sabes que uno tiene libro de consulta y uno va en consulta para estar más específico en lo que va a contestar, entonces en el mismo momento que tomé el libro, que iba a tomar el libro vino el apagón de anoche, me recordé de Chelo otra vez en el play. Entonces, ya sin luz, ya quien tiene inversores, uno se fue alejando de eso, entonces yo no me iba a poner, yo te voy a buscar ese dato mi hijo, pero no me iba a poner, porque ni jubiadora mía, eso también está, a ver que Chelo le ha apropado, le ha apropado a la jubiadora ya de la casa para estar preparado, porque yo no me iba a poner con una luz del celular, mi intención era ayudarte, pero eso, eso va, como dice la vieja fefa, en el día de hoy, lo voy a hacer de día, no voy a esperar el horario de la noche, porque guerra avisa, dice un refrán, no mata soldados, decía Relámpago Hernández, la gallina, allá veneno, cuando salía con una de esas y trampa de relámpago, el que guerra avisa no mata soldados, ya veneno, si lo mata es por descuidado, entonces ya a mí no me va a ganar, no dejo nada para de noche. Miren, en el día de ayer, observenme y escuchen, en el día de ayer, luego que finalizó el programa, una persona me escribió un mensaje y me dijo que si yo no sabía de la muerte de una persona, ella me preguntó por eso, porque ella sabe que yo lo conocía, un personaje de Carrizal, yo no sé si era de Carrizal o de Rincón de Piedra, pero cuando yo iba a Carrizal, lo veía en Carrizal, pero si era de Rincón de Piedra, lo veía en el play de Rincón de Piedra, era un fanático de esos equipos de Rincón de Piedra y Carrizal, la última vez que lo vi fue el domingo en el play, me refiero a Gustavito, Gustavito venía mucho a San José de Mata, incluso tenía una hermana que vivía o vivía en el Sánchez Las Palmas, y siempre venía en el play, venía mucho ahí a la caoba, compañero ahí, de los muchachones ahí, carabina y compañía, entonces me dice esa persona en el día de ayer, que Gustavito luego que salió del play el domingo, camino a su comunidad, estaba en el play, Teo Peña, fue impactado por un vehículo, en la altura de Guasuma, creo que fue así que me dijeron, en la altura de Guasuma, de los Montoni, y lamentablemente, Gustavito falleció el domingo luego de salir del play, por el impacto que le hizo el vehículo. Cuando le pregunté a la persona que me envió el mensaje que quien lo atropelló, me dicen que no, porque se dio a la huida, si se puede decir así, el vehículo que chocó el domingo a Gustavito. No sé, no tengo más informaciones, solamente tengo las que me dio esa persona, pero lamentable el caso, el fallecimiento por un accidente de tránsito de esa persona, repito, muy conocido en esa zona del rincón de piedra, Carrizal y ahí en la caoba. Tenía una hermana, vivía o que vive ahí, en el Sánchez, Las Palmas. Buenos días, bienvenido, Rafael. Buenos días, buenos días. Debo sonar mejor. Buenos días. Así es, tuve la oportunidad de conocer a Gustavito. De Rincón de Piedras, hermano de... No, 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 pero el problema no está ahí. Sí, porque se está también metiendo. Es aquí que es el problema. Cheque a ver si lo puede... Bájalo un poquitito. Decía que tenía una hermana, Rafael. La esposa de Lorenzo Espinal, Rosario Durán, Charito. Gente que vivía ahí, en Las Palmas, pero que luego del accidente cardiovascular de Lorenzo Espinal, se fueron a vivir a la zona de la Romana, en el este. Entonces, la esposa de Lorenzo era hermana de Gustavito. Tenía otra hermana, Josefina Durán, otra que se llamaba Mecho. Y es una persona tranquila, buena, una persona buena. Morir en esas circunstancias. Un accidente de los tantos que ocurren aquí, a nivel B, de esta zona. Bueno, mucha gente lo conocía, mucha gente lo conocía, mucha gente, mucha gente. Señores, estamos en la mañana del 18 de mayo, 2022. Las noches están difíciles aquí, pero en gran parte del Cibao. Por el asunto de los apagones, con más de medio millón de excusas. Si quieren atribuir que están podando árboles, de noche no se podan árboles. Si hay una avería de noche, la corrigen esa noche, pero al otro día se supone que hay energía eléctrica. Hay un disgusto generalizado en el Cibao, con este asunto de los apagones. Están haciendo las noches muy incómodas. Y hay unos sectores que no han protestado, que no han elevado su disgusto mediante protestas. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se va de noche. Si fuera la inversa, lo contrario, que se produjeran los apagones en el día, ahí tendríamos a los herreros, ahí tendríamos las industrias, ahí tenemos los negocios en sentido general. Pero lo grande del caso es, está bien, no podría ser hasta servicio al cliente, pero que le digan a la población no va a mejorar, no va a mejorar. Que le digan el por qué. Uno escuchaba anteriormente, si se interrumpía la energía por un par de segundos, la gente se preguntaba, ¿qué sería lo que pasó? Pero ahora no, la gente no se lo pregunta, porque se buscan muchísimas, muchísimas excusas. Que involucran a los generadores, fundamentalmente. Plantas que están fuera de servicio. Yo no sé cómo se llaman ahora, pero anteriormente, cuando se producía eso, se decía que eran apagones financieros. Uno no sabe ahora cuál es el calificativo que le corresponde. Pero ya hay una tendencia a que todas las noches, yo no sé dónde yo vivo, no sé en otro sitio, tal vez en San Juan hay energía eléctrica, ¿verdad? Porque yo no lo sabe. No, 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 me dicen que del cruce de Oaxaca para acá. No, 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 la región del Cibao. Y tengo otra información, discúlseme, mira, me alegro. Dice Rosaira Santana, que es de Rincón de Piedra, que la información que llegó al programa ayer, luego que finalizó, gracias a Dios, Gustavito está en muy mal estado. Está en mal estado. Sí, incluso tuvieron que operarlo. Ella es de Rincón de Piedra. Sí, de emergencia. Y nos da otras informaciones que, que... Ella dice que no ha vuelto a saber nada, pero que él está vivo porque tuvo que ser operado. Pero fíjate bien, muchas informaciones llegaron ayer de para allá. Sí. ¿Eh? Sí. Qué bueno, buena información, gracias. Gracias, Rosa Hilda. Sí. Sí, ella es de allá y conoce muy bien toda esa... Sí, y ella dice que está, que está en el grupo de Rincón de Piedra. Sí. Pero que todo el mundo pensaba lo peor. Así es, qué bueno. Que estuvieron que hacer una cirugía y que está en un estado delicado. Delicado. Sí. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí. Mira, en el país está la palabra. Vamos a tener que tirar de la calle. Porque va a haber que ser algo que las mata. Porque aquí nunca nadie se mató en el mundo. Vamos a tirar de la calle. Porque nos la están cobrando. Estas personas no nos pueden ir caros. Entonces uno no puede dormir. Uno amanece loco. El otro día, con todo el hospital y tal. Sí, 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 sí. Así que vamos para la calle un día de... Sí, la gente está indignada con el asunto de los apagones. Es que es incómodo. Gracias a usted por la llamada. No, bendito mosquitos. Fongo, yo fui... Un calor. Yo fui a buscar anoche. Fongo, usted tiene un abaniquito, no lo puede usar. Yo fui a buscar anoche la famosa jumeadora. Sí. Y no había que tenía gas. Bueno, eh... Pronto hay un amigo que me mandó una foto, una cosa muy, muy, muy jocosa, de una jumeadora. Una jumeadora, con un personaje... Sí. Sí. Y mira, yo vi en Facebook. No sé si fue que le hackearon el Facebook a José Félix Peña. No sé si fue que se lo hackearon. Ay, ¿por qué? No, pero si es él, es muy responsable y está muy bien. ¿Usted está consciente que es él que publicó eso? No, porque como es un alto dirigente del Partido Revolucionario Modelo... Adiós Carami no utiliza energía eléctrica en su casa. No tiene derecho. José Félix puso un escrito donde dice que hay fuerte crítica a Ede Norte en San José de las Matas por los apagones. Pero no es a Ede Norte en San José de las Matas. Prácticamente en el país. Bueno, yo creo que venga acá. Sí. Suerte que como estamos en el mes de las madres, yo me imagino que habrá buenas ofertas de inversores. Y mire, he visto ofertas de lavador y cosas. Que pongan de inversores. De inversores. Que la gente necesita energía. O préstamos financieros para, ¿cómo se llama? Que están muy de moda ahora los paneles solares. Bueno, pero... Que yo creo que con dos o cuatro paneles de esas una casa, ¿verdad? Resuelva con un inversor. Mientras tanto. Sí, resuelva con un inversor. No, pero para no hacer el lujo. Le estoy vendiendo lujo a Ede Norte. Bueno, mire Luis, yo le prometo a usted, y usted me ha visto varios días aquí con este liso. Sí. Yo le prometo que la segunda persona que va a leer ese libro va a ser usted. Ajá, también. Pero yo creía que el libro no iba a ser interesante. ¿Usted sabía que uno de los personajes que más aparece el nombre ahí es el de Blanquito? Sí, porque son grandes amigos. El de Blanquito. ¿Sabes cómo le dicen? El Chano. Sí. El Chano. Ellos son grandes amigos. Entonces, todo ese proceso de las escuelas de operaciones especiales, desde que se fueron las armas en la riada aquella, en la crecida. ¿En el ciclón David? Sí, en el ciclón David. Sí, en Cabo Banico. Exacto. Y la instalación por primera vez de operaciones especiales en la mansión. Ahí fue que empezó. Entonces, ¿cómo se fue produciendo el crecimiento policial hasta llegar ahí? Sí, pero espera, que hay muchos personajes que vamos de una u otra forma a recordar, porque ahí está el caso de Maximino Batista y de Doña Mariana. No me diga lo que vaya a decir. Entonces, a morir. Sí, porque él dice que Maximino, con relación a ella, era muy mayor y que ella estaba jovencita. Sí, con un revuelve enganchado y que lo hacían política y la mandaban con él a ser política. Entonces, él cuenta, también ya en la parte final, él habla del episodio aquel, su puesta en retiro, con disfruto de pensión, fruto de problemas que se produjeron, donde él calificó como una acción negativa por parte de un amigo al que le quiso el abordar el tema. Muy responsable. El abordar el tema. Pero el libro es bueno, se lo agradezco allá a Doña Julia Torres. Usted y yo hemos ido. Cabo Banico. Cabo Banico. Sí, un abrazo a Doña Julia. Sí, una mujer muy atenta, muy atenta, muy atenta. Cuando sucedió la muerte de su esposo, luego bajamos a acompañarle un momento. Cierto. Y se le debe una visita. Se le debe una visita. Así es. Bueno, pues vamos a recordar, Luis Bautista, a saludar a Julio César Rodríguez. Mi amigo Julio César, tu amigo. Hombre de batalla. Sí, saludo a Julio César. La Junta de Vecinos de Villa Duarte, atención, tienen reuniones los martes de cada mes, el primer martes de cada mes, en la casa de Margarita Reina Rodríguez. Esa casa está ubicada en la calle Primavera Número 4. Así es que la gente de Villa Duarte, el que desee que se integre, que se integre a esa Junta de Vecinos. La presidenta es Margarita Reina Rodríguez, Lucía Jiménez, vicepresidenta, Yonaira Martínez, secretaria. Así es. También, vaya preparándose la promoción de los sobrevivientes, la vieja ola. Eso va ahí. Sí, por aquí dice, invitamos a la gran marcha en protesta por el asfaltado de la carretera de los Montones de Abajo. Montones de Abajo, dijo ya, el asfaltado es que va, dicen ellos. Invitan juntas de vez. ¿Cuándo es? El sábado 21 de mayo. Lugar de encuentro, frente a la antena, ya en Montones de Abajo, a las 4 de la tarde. Así es que los Montones de Abajo, ellos pensarán, bueno, pues, como hay muchos lugares, callejones, que están asfaltados. Vamos nosotros también. Fueron asfaltados en el pasado, ¿verdad? Sí. Ahora no se ha asfaltado ni una esquinita. Ellos dirán, vamos nosotros también, ¿verdad? Todos tenemos derecho. Así es. Vámonos con la promoción de los sobrevivientes. ¿Escuchó usted esta música? Quizás esta. O tal vez esta. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía haber. A petición popular, regresan los sobrevivientes. ¡Ven, Lupe! Cooperativa San José te invita a disfrutar de un inolvidable concierto. De esta música que llenó toda una época. La música de la nueva ola, con la agrupación de la Ciudad de Santiago, Los Sobrevivientes. Viernes 20 de mayo, a las 8 de la noche, en el Patio Cultural San José. ¡Recuérdalo! Viernes 20 de mayo, 8 de la noche, en el Patio Cultural San José. Entrada totalmente gratis. Invitan Comité Custodia Patio Cultural San José y Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Nos tocó con mascarilla, los sobrevivientes, pues yo le voy a decir los sobrevivientes. Yo vuelvo con mascarilla otra vez. Ante esta nueva oleada de contagios en la República Dominicana, que ya la advertencia está hecha por la Sociedad de Epidemiología de la República Dominicana, de Infectología. Olvídese de órdenes y use la mascarilla. La van a exigir y la van a reclamar en diferentes lugares. Yo estoy seguro que el mismo sector financiero ya por ahí también empezará. Entonces, como se trata de una actividad gratis, y una actividad que aún siendo se cobre, dado que no es el caso, iría mucha gente gratis con mucho más razón. Entonces, eso va a concentrar mucha gente. Vaya con su mascarilla. La promoción no lo dice porque tal vez la hicieron antes de que... Pero, vaya con su mascarilla. Mire, vamos al bloque, pero antes de ir al bloque, dice Agada Altagracia Santelices que le feliciten a su hermano en Ojo de Agua, Rafael Santelices, que hoy está de fiesta de cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Felicidades a Rafael Santelices, de Agada Altagracia Santelices! También vamos a saludar ahí mismo a Juan Jaques, al Negro Cruz, al Mello, a Arison de Mesa, al Comandante Che, a Pachin Interactivo de la Duarte, a Gisela Antonia Jaques, a Ingrid González, a Josi Ramírez, a La Doña, a Milagro Cerda, que dice, por favor, estos apagones, también a Rosahir de Santana, Amparo Gómez, a Helio Collado, y en breve vamos a continuar con más saludos. Adelante, chiquis. Vamos. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Agrimalza, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalza y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número, 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo Nº 1, San José de las Matas. Agrimalza, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. El alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo, generando además todos los tipos de problemas y enfermedades. Se trata de una adicción fuerte y peligrosa. Si sientes que el alcohol ya te tiene controlado, es hora de pedir ayuda. En el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos, podemos ayudarte. Dirígete a nosotros. Estamos en la avenida Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández Nº 1, San José de las Matas, o llámanos al teléfono 809-516-0769. Somos el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos. Problema, doctora Debor, tengo el azúcar en 500 y sin un chile para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición, y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiogramas. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo, y la mía también, porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Gota a gota, nacimos, paso a paso, surcando el camino, año tras año, creciendo, fuertes, incansables, indetenibles, superando metas, y reafirmando nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente. Cooperativas San José. Centro Comercial Liberato, te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes, y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos, con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. Ya San José de las Matas tiene un representante exclusivo de las motocicletas Super Gato. Motor Edge, ubicado en el mismo edificio de JM. Exhibición, venta y financiamiento de la marca líder en el mercado nacional. Super Gato, en todos los modelos. Desde una pasola hasta un saltamontes. Aprovecha los precios de apertura. Muévete con pasión y sé parte de la rifa de un Super Gato CG 150. Para los primeros 100 compradores. Motor Edge, infórmate más llamando al 829-613-2527. O visítanos en la Manuel Cavares en el edificio de JM. Móntate en un Super Gato y muévete con pasión. Para cambiar los muebles de la casa, ya no hay que salir de la sierra. Ahora, ahorre tiempo y dinero visitando Electrodomésticos Zahoma. La que más barato vende. Llévatela si te la quieres llevar. Que Electrodomésticos Zahoma te la va a acomodar. Muebles para la sala, comedor, aposento, la nevera, la estufa, lavadora. Todo te lo puedes fiar a través de la cooperativa San José. Electrodomésticos Zahoma. La que más barato vende. Avarida Doctor Morillo número 11, casi frente al ayuntamiento municipal. Ocho cero nueve cinco setenta y ocho ochenta veintinueve. En la estación Texaco San José, estamos comprometidos contigo y con tu vehículo. Por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas. En cada gota de gasolina o gasoil, está presente el servicio y la eficiencia de la estación Texaco San José. La estación de todo el pueblo, porque todos nos prefieren. El punto que todos damos como referencia, estación Texaco San José, donde tú y tu vehículo son lo más importante. Importadora Hermanos Checo. Nombre de una empresa que representa confianza, seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece. Venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas. Pasolas, pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares y préstamos con garantía. Siempre con el más bajo inicial. Cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado. Importadora Hermanos Checo. Cubriendo toda la sierra. Tenemos sucursales en monción con el teléfono 809-579-0640. En el distrito municipal El Rubio, en la calle principal, frente a la iglesia. 809-240-8128. En Sabana Iglesia, 809-587-0382. Y en San José de las Matas, en la General Félix, Zarzuela, Esquina Mella, 809-578-8959. 809-578-8958. Y en la Avenida Doctor Morillo, 809-578-8959. Importadora Hermanos Checo. A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida. Que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Rentacar. Te esperamos para que se lo demuestres. Así mismo como lo oyes, porque en JM puede montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes, frenos, accesorios, lavado de auto, alquiler de vehículos. Ay sí, rentate un vehículo de calidad y barato en JM Rentacar. A que la gente te vaya de reojo como si te hubiera sacado el loto. JM Automotriz Rentacar. En la Avenida Santiago, número 13, San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704. 809-578-8704. JN Centro Automotriz Rentacar. Esta compañía es tan fuerte que tiene su cruzada de Nueva York. Siempre hemos escuchado. Donde quieras que vayas, encontrarás un matero. Este domingo 5 de junio, ven a la 111 calle Esquina Corona Avenue. En el Flushing Metal Park. Y encontrarás cientos de ellos. En el Junte Matero 2022. Domingo 5 de junio, la familia Matera se reúne en un solo lugar. Para disfrutar y vivir momentos inolvidables. En el Junte Matero. En la 111 calle Esquina Corona Avenue. En el Flushing Metal Park. Desde las 12 del mediodía. Si eres un auténtico matero. Tú tienes que estar ahí. Invita caribemix.net y tamborafm.com Regresamos con Expresión Libre. Y de paso vamos a saludar a Agustín Olivo. El positivo. A José Esteve. A Gisela Antonia Jaques. Hilda Almonte. Dice FIFA Aracena. Cierto sobre los apagones en nuestro pueblo. Cada mes hay aumento en la facturación de energía eléctrica. Y los apagones se han hecho más frecuentes. Bien. Entonces como es fupo. Es fuerza del pueblo. Fupo. Fupo. Y el viejo PLD es el PLD. Sí. Porque la fupo. Ya no se lo dicen. Eso era el principio. Sí. Ya veo que ni el PLD le dice fupo. Ni los fupos le dicen el viejo PLD. A propósito. ¿Y qué fue lo que pasó con Minou y Guillermo Moreno? Eh, parece que Minou Tavares Mirabal, que tiene su, ella tenía su, 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 tiene su partido. No, no. Ella tiene un partido. Hasta ahora un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. Pero bien. Entonces, ella se adhirió a Guillermo Moreno, Alianza País. Pero parece que surgieron contradicciones y Minou dice que, quiso decir que Guillermo Moreno maneja Alianza País de una forma antojadiza. Parece que no llegaron a discutir metodologías, método de trabajo y parece que, bueno, pues se dividieron. Se dividieron. Mira, los partidos minoritarios van a jugar, a jugar un papel determinante en el proceso electoral venidero. Porque esos partidos minoritarios apoyaron al partido revolucionario moderno dentro de la fiebre que se produjo con todos los movimientos. Entonces, la mayoría de ellos hoy están desencantados porque se quedaron esperando ser parte. Ahora, esos partidos minoritarios se van a distribuir indiscutiblemente entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación. A sabienda. El partido de la liberación dominicana. Oye, a sabienda, Rafael, que esos partidos minoritarios tienen una persona que lo coordina, que se detapó con un artículo en esta semana o al final de la semana pasada, o esta que me refiero al hijo de Peña Gómez. Es que, José Francisco, el gordo, como le llaman, que es el que siempre ha coordinado. Esos partidos minoritarios, lo que quieren ante cualquier candidato, que le den un ministerio. Sí. Con un ministerio ellos resuelven. Eso es todo. Ese señor se detapó con un artículo prácticamente. Digo, todo el mundo sabe el amor que le tiene a Leonel Fernández. Incluso le dice que le agradece que Leonel Fernández lo distinguió. Entonces, bien. Entonces, vámonos ahora a los mayoritarios. Interesante el proceso electoral venidero porque el fenómeno que se va a dar en el 24 hace muchos años que no se da en el país en un proceso electoral. ¿Cuál? Bueno, usted va a tener tres fuerzas en las elecciones del 24. Tres. Anteriormente, ¿cuántas eran? Dos. Ahora son tres. Bueno, una generación que no conoce tres fuerzas. Exactamente. Entonces, una generación que va a conocer por primera vez tres fuerzas políticas. Entonces, eso. Que uno lo vio. Claro. Entonces, eso significa, señores, que van a ocurrir cosas impredecibles. Porque, por ejemplo, la fuerza del pueblo tiene su candidato. Sí, ya, no tiene que ver. Tiene su candidato. Ahí hay ganancia. Tiene su candidato. Aunque, eh... Guido Gómez Mazara está en esos aprestos. Bueno, pero el presidente está en reelección. Sí, 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 indiscutible. El presidente está en reelección. Y nadie va a perder siendo presidente en un partido. El partido de la liberación dominicana no puede ser medido igual como miden la fuerza del pueblo o como miden al partido revolucionario moderno, porque ellos tienen, de hecho, tienen sus candidatos definidos. El partido de la liberación dominicana, que está con un proceso ahí interno, donde está Aver Martínez. Ponga atención entonces para acá. Siéntate, Flora. ¿Qué? Usted me interrumpe ahí. Pero yo ni he hablado. Bueno, pero usted tiene... La que tiene una guardaespaldas ahí atrás. Usted, no, yo. No me venga a meter en cosas que yo no... Ella estaba esperando que la mandara una mujer educada. Pues yo no me venga a meter donde yo no estoy. ¿Qué quiere decir con eso? Me sacó el tema. Él sabe cómo sacar el tema. Sí, yo lo saqué el tema. ¿Cómo no? Síguelo. Es más, yo te ayudo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Que el escenario da segunda vuelta? ¿Cómo es? ¿Que el escenario da segunda vuelta? No, 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 no. Porque el escenario da segunda vuelta. Nadie la quita en el país. Pues mírate, llevé que lo llega. ¿Por qué? Porque el problema es que mientras hay preocupación por modificar la constitución, aquí no se quiere aceptar que todos los países, y aquí hay crisis, que el país tiene problemas, que el problema no es seguir hablando de promesa y creyéndose que usted está en la oposición todavía. Ya usted tiene dos años en el gobierno. Y que el pueblo no ve, no está viendo, no observa que hay problemas en educación, que hay problemas en la salud, que hay problemas en 50. Entonces, el presidente debe concentrarse en eso, en el tiempo que le queda dentro de este periodo constitucional. Del 24 para allá será otra cosa. En una segunda vuelta, ¿tú crees que la sangre pesará más que la intención? ¿Cuál sangre? Bueno, un fupo, una fuerza del pueblo que sale de un PLD. ¿Tú crees que no uno de ellos? Ya eso es historia patria. ¿Tú crees que uno de ellos no apoyaría al PGM? Eso es historia patria. La fuerza del pueblo es una cosa y el PLD es otra cosa. Cada uno está procurando crecer, crecer y crecer en un escenario de segunda vuelta. Usted no ha visto que el PLD apoya al PRM. Usted no ha visto que la gente de la fuerza del pueblo, eso es un asunto entre ellos. Esa segunda vuelta no la quita nadie. ¿Por qué el interés de modificar la constitución de la república? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el presidente con este asunto, que a propósito, te ves que a veces se cometen errores? No es que Google se ha hecho más popular ahora. No, 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 no. No es eso. Es el seguimiento al enfrentamiento entre el presidente de la república y Leónel Fernández. ¿Por qué Google te dice entonces lo que pasó en los gobiernos de Leónel Fernández? En los gobiernos de Leónel Fernández. Y te pinta el país tal y como es. Y usted va a Google y usted lo encuentra. Entonces el presidente de la república le quiso decirle a la opinión pública, vayan a Google para que vean lo que pasó. Entonces Leónel le contestó, ¿verdad? Y puso un ejemplo muy bueno de cuándo hay que leer en el día todos los periódicos y cuándo no. Leónel le quiso decir no te metas mucho a Google porque te va a poner tenso de todos los problemas que tiene el país. En la actualidad. En la actualidad. Contestándole a lo que el presidente Luis Abidio. Bien. Retiro juvenil. Déjate amar. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bien. Invitan a la parroquia San José, pastoral juvenil, despertando con Jesús. ¿Cuándo? Domingo 12 de junio. ¿Dónde? En la fraternidad. Allá arriba. Ahí hay muchos invitados de La Vega, Santiago, San José de las Matas. Entonces los jóvenes. Yo no te culpo a ti, es a él del boicoteo que tiene. Porque cada vez que yo tengo una información, él busca la forma. Pero bien, buenos días, Flora. Muy buenos días a todos y todas, incluyendo a Macuilín. También. Sí. Qué bueno. Bien. Flora, cuéntanos. Veo que la mascarilla es por la nueva oleada. Lo que pasa es que a veces somos y a veces no somos. Parece que va a ser más efectiva ahora porque. Mira, ya la tiene. Y a mi madre hay más conciencia. Sí. Aparentemente. Cuando pasa el tiempo. Usted no ha oído decir que. El tiempo hace el maestro. Porque la experiencia se adquiere con el tiempo. Es verdad. Entonces la experiencia hace el. Bien. No, pero no, no es por nada. No tengo COVID, Macuilín. Hasta que yo sepa. No, no, pero no he dicho lo contrario. Jamás. Que Dios. Que Dios. Te proteja. Lo más alto. Así sea. Igual. Gracias. Muy bien. Entonces, Flora, seguimos con. Como el miércoles pasado. Vamos a continuar hablando de. De los diferentes procedimientos. A nivel de cara. Independientemente hombre o mujer. No hablemos en sí. Quien busca más la belleza o menos la belleza. O menos imagen o más imagen. Simplemente. Todos esos procedimientos que a nivel de. Hablamos de que eso. Las mujeres tienden a cuidarse más el rostro, la cara. Porque no es porque tenga los ojos ahí. Sino porque los ojos de los otros son los que miran para allá. Sí, esa es una parte. Y también por un asunto de conciencia. Porque ahora la mujer se cuida más. Entiende que realmente. Para usted cuidarse no es. Solo para satisfacer. ¿Verdad? A los ojos de. Del otro que lo está mirando. De la otra persona. Sino que debe sentirse bien con usted mismo. Y eso ha creado. Y también hay otra cosa que ha influido en eso. Las redes han influido mucho en eso. Porque. Querramos admitirlo o no. Existe. Un estereotipo que la gente se ha hecho. De cómo queremos ser. Lo cual de hecho es un error. Porque si yo por ejemplo tengo mis cejas. Que pueden ir a hacerse la inflora clínica de estética. Súper, súper natural. No necesariamente. La forma de cejas que yo tengo. Es la que le va a quedar a usted. Le va a quedar a su esposa. A su prima. A su hermana. Entonces no deberíamos crear un estereotipo. Debemos sentirnos bien con nosotros mismos. Con nosotros. Los hombres. ¿Verdad? Sentirse bien con ellos mismos también. Pero sí cuidarse. Lo primero es. Cuidarse. Y eso va a crear. Ese. Ese. Ese amarse a sí mismo. Ese amor propio. Y entonces eso se extiende. Porque cuando nos amamos. Nos cuidamos. Otros también. Nos van a cuidar. Nos van a amar. Por lo menos un poquito. Una parte de lo que nosotros nos amamos. O sea. Eso se extiende. Bueno. Pues. Puedes pensar. Desde el punto de vista de. Podría haber. Y ojalá. Si sea. Una. Actitud. Un tanto. Egoísta. En un momento dado. Que la mujer piense. Bueno. Por encima de todo. Yo soy. Que tengo que ver. Bien. Claro. ¿Verdad? Y eso es cuidarse. Eso es cuidarse. Y ojalá. Eso sea aplicable. A la salud en general. Usted me comprende. Es la realidad. Ahora bien. Él. Señor aquí presente. Su sovicho. Está preguntando. Cuando lo puso por aquí. Que aparte. De que hay la discreción. Aparte. Aparte. O sea. Él dice. Que aparte. De. El cuidado. Del. Del rostro. Que ya tiene unos procedimientos. Bastante conocidos. Los labios. Ya hemos hablado de los pies. Y otros. También estamos trabajando con. Con los labios. Porque hay mujeres detallistas. Pero los labios parten. Mira. Con el color específicamente de los labios. Si tú quieres más que se te vean tus labios mucho más claros. Ah. Porque se pierde. Se pierde el color original. Claro. Se pierde y. ¿Por qué se pierde? Se pierde por diversas razones. Puedes ser por. Por fumar. Puedes ser también porque haya una. Y por besar mucho. ¿No se pierde el color de los labios? No. Cuando tú besas mucho. Se te ponen más rojitos. Más bonitos. Hala la pregunta. ¿Cómo es Flora? ¿Cómo es? No, no, no. A mí no. Espérate. ¿Cómo fue? Cuando se besa mucho. Se ponen más bonitos. Quítate la mascarilla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hala la pregunta. Este es muy hermoso. Esa es la pregunta. Soy yo que estoy preguntando. No, no. No, no. Entonces, hablamos de los pies. Ok. La cara. Entonces, él dice como que nadie en otros órganos. Si existen, si hay. Yo no la hice, pero la asumo, la pregunta. Ay. Me gustó la pregunta. Si existen, hay procedimientos en otros órganos. Sí. Claro que sí. En otros órganos importantes del cuerpo. Basado en vello también. Claro que sí. Mira, hay depilación que allá lo trabajamos. Es el dibujito, dibujito para sorprender al esposo. No. Un carabuchito. Un bocito. Donde tatúan esas cosas ya tú puedes hacer. No, pero a nivel. Pero allá lo que hacemos es depilación de la zona B. De la zona íntima, tanto del hombre como de la mujer. También trabajamos tonificación de los labios vaginales también. ¿Qué es eso, Flora? Se trabaja. ¿La qué? ¿No, di qué? Tonificación. Los labios de la vagina se ponen con el tiempo. Pierden la flacidez, igual que pierden. Igual que pierden, claro. Y se puede poner reseco, sí. Y eso se trata, eso se le hace una infiltración, también se trabaja con ultrasonido, incluso en la parte vaginal se trabaja con la parte dentro, el músculo. ¿Lo han hecho ustedes? Claro que sí, y con muy buenos resultados. ¿El músculo, dijiste? Si el músculo de la vagina se trabaja con Haifu y eso tonifica la vagina. Lo están engañando, Pongo. O sea que, no, no es un engaño, no es un engaño, porque ¿qué tú haces para mantener tu cuerpo tonificado? ¿Qué tú logras con notificar el músculo? ¿Qué tú logras con eso? Tú vas al gimnasio. Hay una vida sexual que es parte del ser humano, de hecho es una necesidad fisiológica. Con eso que tú dices, ¿se hacen lo mismo que hacen las mujeres que hacen deporte? Los que tienen su pareja necesitan esa tonificación porque necesitan sentirse bien. Se casaron por algo, no fue nada más porque ese hombre bueno, sí me da lo que yo necesito. Hay una vida sexual también. En el caso de esa tonificación, por ejemplo, un profesional de la estética, en el caso de ustedes que quiera hacerlo, ¿van donde otros o se lo aplican a sí mismos? En el caso mío, por ejemplo, no, yo me lo haría ya, en la estética, porque ahí tengo un tratamiento costoso. La cosa es que nada más a las mujeres que le dan refuerzo. No es necesario ir donde otra persona. Nada más a las mujeres que le dan refuerzo y a uno nada. Y los años pasándole a uno y los dolores llegándole a uno. Ella dijo que no es aplicable a ambos. No, 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 esa parte del haifu aplica porque si su esposa se hace ese tratamiento, pues ni modo le va a beneficiar a él, porque son una pareja, ¿verdad? Bien, entonces, vámonos para los senos. Llegamos. No, me refiero que, me refiero todo, todo, todo lo que se puede hacer ahí. Se puede hacer también tonificación, no levantamiento como tal. Se puede hacer tonificación en el área de los senos. La tonificación aplica, no una persona que tenga los senos totalmente caídos, no. Una persona que tenga su seno más o menos, pero no quiere someterse a una cirugía, sino que lo que quiere es tonificar, para eso existe el vacuum, que allá lo hacemos también. Concha, pero a las mujeres le levantan, estoy a uno que le levantan. Por eso yo le decía, la semana pasada, hay de todo. Pero para ustedes. O sea, no necesariamente usted tiene que ir a un quirófano. Usted puede iniciar temprano a cuidar su cuerpo. Para evitar llegar a cirugía. Para evitar llegar a cirugía. Ahora, ya cuando una situación está en decadencia total, pues reconocemos que hay situaciones en las que sí se necesita cirugía. Pero hay otras ocasiones en que no. La mayoría de los casos no necesitan llegar a un quirófano. Bueno. Si no, que se puede hacer de manera ambulatoria en una cabina de estética. Maltrato masculino. Siempre y cuando sea una estética, ¿verdad? Que esté preparada. Que haya un profesional del área. Porque también sabemos que hay muchas cosas ambulatorias por ahí. Bien, ¿cuál ha sido la respuesta a nivel de estética, la aceptación? Sobre todo, salgámonos. Dejemos Estados Unidos y dejemos la zona urbana. Olvidémonos por este momento. A nivel de la zona rural, los campos, las comunidades, los distritos municipales. O sea, la clientela, los pacientes, ¿están distribuidos? Fenomenal, claro. Vienen de todos los campos. Todos los niveles. Vienen de los campos. Bueno, sin mencionar lo que usted mencionó, que hay personas que vienen de Santiago incluso a trabajarse conmigo. Pero vienen personas de todos los campos. ¿Por qué es que las redes han hecho el trabajo? Sí, y los miércoles también aquí. Además, aquí hay muchas personas, ¿verdad? Claro, los miércoles aquí, eso no se puede quedar. De hecho, nosotros nos ven por las redes, ¿verdad? Pero claro, por eso es que yo no menciono ni redes ni medios de comunicación. Lo que pasa es que a él le gusta es que... No, no puede. Pero por supuesto, aquí hay muchísimos de las personas que me visitan, que son en Dominican York, me dicen, Flora, yo te escucho en los miércoles. Matero residente en los Estados Unidos. Me dicen todavía en los jueves, porque creen que es en los jueves, pero no, es los miércoles, como es obvio el día de hoy. Bueno, Flora, gracias. No me quiero ir sin recordarle que estamos trabajando.